Guaparda, tiene un soporte también para ponerla en plan encima. La tengo en el reloj, me encanta, es que no veo igual. Para los que suspendan. Y cada... O sea, tiene tres pisos que se abren y tienen habitación en plan... Espero que no pete el stream. A radar que se le escucha abajo. Sekiro, Shadows, Dice y Nibiza. Así es. Pues la música del juego y eso. Sí. Aunque la música del juego me rabia mucho, la verdad. Bueno, pues... La vida dura. Oye, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no me sale? Ah, vale, me sale aquí. Eh... ¿Qué coño es media...? Ah, vale. ¿Media Mark? Media Mark. Yo tengo puesta la música, ¿no? Estoy escuchando la tuya. Claro, ya me rayo. Espérate que baje. Es que se vaya aquí. Claro, muteame a mí el Discord. Sí, 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 sí. Ya lo acabo de hacer. ¿Está bien la música? No entiendo que sí, ¿no? Igual esta está baja, pero lo prefiero. Yo la tengo que poner. Hola, hola, Jazz. Es HP. ¿HP? ¿Harry Potter? No, es una herrería medieval. Es una herrería medieval. Qué risa oí con lo de noveles. Me rayo muchísimo haciéndolo. Aquí de chill. La verdad es que... Me rayo un montón con el tema de... Después de llevar tanto tiempo... ¡Pero bueno, Chusky Monedero! ¿Profe, puedo ir al baño? ¿Profe, puedo ir al baño? Bueno, ha sido hace dos minutos. Nada, cállate ya. Así no te estarás meando. Abre ya la partida. ¿Ya? Porfa. Claro, que va a matar. No me engañas, Chusco, que tú lo que quieres ir a fumar al baño. Bueno, que yo qué sé. Ah, que ya has empezado tú. El del cabello... Vale, atentos a mi skin, ¿eh? Está bastante guapa, he de decir. Es Sekiro con un amigurumi. ¿Dónde vas, hija puta? ¿Estás viendo? Pues empezar... Ah, vale. A ver, mientras no esperes... Escúchame, mientras no esperemos para los bosses, tampoco es esto un puto drama. ¿Sabes lo que te digo? Está el... Es que es buenísimo. El puto... Un poco movido. Es que es buenísimo, tío. Vale, ya se escucha música, menos mal. A mí, la verdad es que lo siento, la verdad está muy chula, pero a mí esto no lo supera a nadie. Tengo una muy refachera que he combinado con unas cuantas, pero claro, no era meme, era refachera, confes. Hola, clowns. ¿Quién va a ser el primero en morir de un tiro? Mi padre. Que eso, que nos esperamos para los bosses, ¿vale? Vale. O sea, da igual el camino, pero en los bosses pues nos esperamos. Y nos liamos. Vale. Esa skin, brutal, ¿eh? Para abajo, es increíble. Llevamos más chin skins, en plan, las dos son un desastre, la verdad, una pizarrada. Había una del dragón, pasó a Silvia, pero es que te tapa media pantalla, era injugable. Me partía el culo porque llevaba como un montón de ramas tiesas debajo que parecía un paso de Semana Santa. Hostia, que no he quitado los subtítulos, tú. ¿Dónde era? Yo no los tengo... Se he quitado. Se ha quitado la roja juntos, sí. Pero no revueltos. Pero es que no... ¿Qué pasa? Sin el subtítulo, es que va más rápido de cómo se quita. Pon un exclamación multi-stream, Marta, y te sale. Tengo una cosa para beber agua de bollera. ¿Por qué? Un chocho. No, una botellita de estas metálicas de LGBT. En fin, adotrinando, ¿no? ¡Tirurin! ¡El guía! Me acordaba de la música de Sekiro, ¿eh? Ya, ya, ya vamos rápido. Hoy para beber agua. Pero andas para rápido, pero qué rápido. Pero todavía estás por llamar, Uchi. Joder, espero, perdés. Tío, que estás bebiendo agua. Buenas, muy buenas. Buenas, buenas tardes. O de bollera. Buenas tardes, buena noche. Es que sos asquerosa esta esquina. ¡Qué puto asco! Gracias, Laincer, por el flow. O sea, de World First, no nos la convalidan como World First. Ya lo saben. No, no la validan. Ya suponíamos que no iba a ser World First, pero preguntamos por si acaso, pero no. No, ni World First ni Run reconocía, pero bueno, haremos nuestro propio... Claro, exacto. Bueno, voy a empezar ya al tonto este, venga. Deja al niño, que los va a traumatizar. Que va en tanga sin cabeza, o sea, con la cabeza. A ver si cuando lleguemos al final le aplasta. Le voy a aplastar todo el culo al niño en la cara. Vamos a tirar en el suelo al final. Y ahí sin también le voy a poner toda la huevada en la cara. A ver si te van a banear. Bueno, porque me baneo me da igual. ¡Uy, espérate, espérate! ¡Que no me funciona el vato! ¿Por qué? Yo estoy dentro, eh. Bueno, no pasa nada. Pero que se me ha ido, ¿vale? Por un momento. Taca, de falta cesárea. Porque no me funciona el mando de repente, Julio. No me lo puedo creer, de verdad. ¿Y qué hago? No lo sé, se me ha rayado muy fuerte. Ya está, ya está. No, tú háztelo. Háztelo, ya está. Venga, empieza. Pero qué cojones ha pasado aquí. O sea, de repente se me ha quedado parado. ¡Ore, ore! ¡Ay, qué pereza de este señor! De verdad. ¡Qué pereza, grande! ¡Salió cabezón! Hace terror, ¿te imaginas? ¡Hora en línea! ¡Problemas técnicos! Omega pesado punto exe. ¡Qué pesado eres, tío! ¡Uf! La verdad es que dura un montón, tío. Es asqueroso. Buena suerte. Espero que no salga tan mal como la run que hice en las pirran. Joder, muchas desgracias ahí, hola ya. Pasaron una serie de catastróficas desdichas en esa run. ¿Qué hago? ¿Te espero en el ogro ya o qué? ¿Acepta el chulo? Pues sí, espérame allí. Vale. ¿Te imaginas que hay una espada mortal de ese grito? Hostia, no, pero hay una de la monja verdadera que cuando hace la espada mortal hace una movida súper rara, tío. El que tiene el gusano en la espalda, que el gusano en la espada mortal, de hecho. Yo, como he hecho un split maravilloso en el principio final. Bueno, esa es tu opinión, ¿no, Davos? Dios, va a dos FPS en la pantalla que estoy compartiendo de rada. En fin. Pero bueno, por lo menos veis ahí a dos FPS por donde va, aunque estáis viendo igualmente el multi-stream, pero bueno, por si acaso alguien no lo veo, yo qué sé. Madre mía, qué estupendo. Mejor culito, apistón. Buf. Uy, casi me da una piedra del tonto ese. Me encanta este kimono, túnica, pata de estar por casa. Este señor la necesito en mi vida. Ok. Igual la venden. Hombre, venderán cosas parecidas. Esto es por el follow. Scooby-Doo, pa, pa. Va a haber algunos bosses en los que me voy a parar y te voy a decir cómo se hacía esto en la room normal para recordar. Porque se... Ya estoy liando room, Ya estoy haciendo cosas como si fuera a coger la campana. A ver, yo cogería las plumas, pero es que me da un poco de... Me da un poco de... ¿Quieres coger la campana por si acaso? No. ¿Por qué? La he liado, Rada. Se me ha ido la olla mientras te he deseado de la campana. ¿Han pegado? Me ha pegado un tiro. Vale. No, 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 pero me he ido por otro lado. Estaba pensando en coger... ¿No quieres coger la campana? No. ¿Por qué? Just in case. No, que va. Coño, vamos a por la pluma, tío, en esta room. En esta room de mierda. No, a ver, no hace falta una venida por la campana, coño. Ver a dos señores gritones es lo máximo. En fin. La hipotenusa. Bueno, esa es tu opinión. En fin, la hipoputa más. ¿Quién ha dicho eso? Lo mato. Esteban. ¿Quién va a ser? Esteban que me coma los huevos. Está deseando, en realidad. En realidad... Es que raro se me hace que no haya subtítulos, coño, me rayo. Te dice, pero si es la clave, va rapidísimo todo. Pero se me raya. O sea, se me raya que me rayo yo porque me lo acabo de poner por primera vez y es como, hostia, qué raro. Ha salido un anuncio raro de que no estoy en Twitch. ¿Y dónde estás, Oliver? ¿Alguien ha dicho comer huevos? ¿Alguien ha dicho comer huevos? Ok. Huevos con gazpacho. Te gusta lo que te encanta, ¿eh, gazpachete? Tengo la boca más seca que la mojada. ¿Ock? Si todo el rato estoy viendo agua. Ah, pero la pantalla morada es normal, que eso sale en el catjar ese, sí. De vez en cuando pasa. Hace el F5 y ya está. No tomen cocaína, chicos. Bueno, esa es tu opinión. Luego pasan estas cosas. Creo que me voy a poner un poco más de luz. Pero bueno, el Dinosplow, baby. Yo estoy en logro ya. ¿La gente es gilipollas? Un poco, sí, por. ¿Por qué? ¡Ay, qué raro! Estoy en logro. ¡Esto! Me rayo mucho sin subtítulos, tío. Ay, me lo veo a poner. Me rayo. ¡Me rayo! ¡Ese es me! Yo no me tengo que enterar de lo que me dicen. ¡Ella es calladita! Yo no puedo jugar sin subtítulos. Mucho decidió decir esta señora. ¿Le bajo el volumen a Silvia o qué? Está muy alta. Pues bajadme el volumen. No sé, pregunto. Si está alta, la bajo. No, vale, vale. Entonces, ¿qué dicen de esta señora? Comparto en la puta boca, hijos de puta. Venir ahí. Me hace gracia. ¡Ah! 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 Que la señora grita más allá de la cama. ¿Me ha visto algo? ¿O alguien? Señor. ¿Qué me ha visto? Por si no lo sabía. ¿Ah? Sí. Sí, yo te espero, pero tú tira para adelante y no me avises. Pero... Me ha quedado por mirar la pantalla. Es que creía que estaba... ¡Joder, tío! ¡Nos esperamos en los voces! ¡Ella! Que esto... Me ha visto alguien, ¿eh? Sí, esto yo. Si tuvierais estos cascos, gritaríais. Y por casualidades de la vida, Rade y yo tenemos los mismos cascos. Y es que te insonorizan un montón. O sea, pegas unas voces. ¿Qué pasa? ¿No se les mataba más rápido? Sin marcar. Lo acabó. Vamos a ver. Tú vas por el tío que... Tú vas por el señor ese... Al de arriba, ¿pa' qué? De la lanza. ¿Ves? Pues yo sí, hijo de puta. Pues entonces te callas. Bueno, en fin. En fin. Y encima... Encima, estando muerto, le han entrado 3 o 4 hits porque está rayado y no había un desplow. Así que... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, que va. Que te calles. 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 ¿Para qué irá por el de la lanza? Ah, para nada. No hace falta. Pero Silvia va porque al principio se usaba. Yo voy porque me sale del chocho. Al principio sí que se hacía, pero no hace falta realmente. Porque quiero. Porque soy una mujer libre. ¡No! Da buen RNG. Da suerte, claro. Sí, sí. Como coger el corazón de la serpiente. Da buena suerte, es verdad. Yo voy a matar, ¿eh? Es clarísimo, además. Pues intenta que no te mate, pero... Pues sí, yo me mate 100% spooleándolo. A lo mejor lo haces spooleándolo y... Que a mí me da. En fin. La hipotenusa. Pues hácelo spooleándolo. No lo voy a hacer spooleando. Que a mí también me puede dar. Yo qué sé. Que es muy... A veces es bastante puto. ¿La Silvia? ¿Cómo estás? Ay, ya, es calladita. Tengo eso en la cabeza, lo siento. Mi gato base. Me va a ser el día bien. Un poco de gases, la verdad, hoy. He de admitir. Un poco de gases. Sí. Yo otro día pegándome peditos. Pues podría haber hecho ese net. Pues sí, podría haber montado un canal en el ASMR. Con el micrófono en el ano. Vamos, Greg. Cosas. ¿Qué error estás haciendo, mi muerte a Severance? Te voy a bajar todo un puntito aquí. Si hay escuchado eso, qué maravilla. Vale. ¿Qué extinguió, güeya? ¿Qué te vas a hacer, Shula? ¿Aceerte el Shula? ¿Aceerte Shula? ¿Aceerte el Shula? Es Shura. ¿Aceerte el Shura? Voy a concentrar un poco, ¿vale? Porque cuando estoy contigo, en plan, haciendo la rune, estoy como disperso. Yo también estoy dispersa. Pero no pasa nada. Esa es tu opinión. Bueno, o la tuya, en todo caso. Que sea mi opinión y tú digas que mi opinión es tu opinión. Vale. ¿Estás por el follow? Vale. ¿Estás? Estoy en el tejado. Vale, no grites, por favor. Porque yo me ponía muy nervioso. Vale. Me quedo callada. Pues no. Si le vamos a por PB, ¿eh? Si nos da, seguimos, si quiere. Yo qué sé. A ver, igual no. Esta no, ¿no? Pero igual si estamos un rato y tal, podemos seguirla. Bueno, pues si nos da al final. Mira cómo ha bajado ya y no me dice nada, tío, otra vez. Pero si... Vale, vale. Silencio. Silencio. Sí. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Porque no sé. Está el día raro y no sé. Pero bueno. Bien. Surveataque. Ah, sí. ¿Y tú qué tal? Muchas gracias. Es go. Mejorar el poder de ataque. Es el mejor que visto. Está guapardo. Pero este también está muy bien. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera este hijo de puta. ¿Cómo encuentro ese vídeo? La deep web. Si te lo dijera, acabarías en la cárcel. No sé qué de all time, ¿qué? ¿Skin? Crossover. Ah, ¿qué crossover? Que Juani ha dicho que es el mejor crossover de todos los tiempos. ¿El qué? Pues que tú y yo hagamos esto a la vez. Supongo. Vale. A lo mejor está cagando nuestros muertos. Yo qué sé, no me acuerdo de lo que puse. Creo que puse el oro Dark Souls para encontrarlo en YouTube. En 20 minutos voy a tener ganas de mear cual cañón cisterno. Ajá. ¿Qué me parece? ¿Cómo me crece? Que no sé si van a acabar quitándole el van. ¿O no? ¿A Muranz? A Muranz da igual. A ver si se lo quitan, ya verás. Creo que... A ver. A mí a Muranz... Me parece un poco distinta a todas las tías que hacen eso. ¿Vale? Porque lo mismo se deja sexualizar. Que lo mismo de repente se te pone una máscara de caballo y empiezas a dar todo el cringe. Y le corta la paja a todo el mundo. O sea, que se ha señalado que... Bueno, pero en fin. La cosa es que es distinta a otras tías que hacen eso. En plan de... Se la sopla todo. Hasta el nivel de eso. De puede hacer cosas que den cringe y de repente no. Y no sé qué. Yo creo que ahora, desde hace un tiempo, aunque ya siempre ha sido de hacer cosas en plan just dance y mierda así. Sí que es verdad que con el paso del tiempo ha ido cada vez haciendo cosas más tal. Porque yo, cuando empecé a seguirla, pintaba Pokémon. O sea, pintaba Pokémon. No, pintaba Pokémon. Pintaba en óleo y pintaba Pokémon y pintaba bien. Y también la he visto cantando y cantaba bien. Y luego pasó a hacer Just Dance y luego ya vino lo del hot tap y luego no sé qué. Pero yo creo que a día de hoy está provocando a Twitch y yendo a hacer... A joder y a dejarla en mal. O sea, yo creo que ya... Es la norma de Twitch y hay que respetarlas. Bueno, las normas del capitalismo, amigo. Las normas de Twitch. Es que ella en realidad no está haciendo... A ver, tristemente las normas de Twitch se pueden interpretar como quiera. Y mientras ella no esté enseñando el chocho... O sea, hay un montón... Ella la ha cogido y hay un montón de tías que están lamiendo orejas. De esa de la mierda del micrófono por ahí. Oliendo, ¿sabes? Oliendo para casa. Lamiendo, perdón. Lamiendo orejas. Hay señoras que hacen ASMR haciendo eso. Hay señoras que hacen ASMR haciendo cosplay. Claro, lo que tú dices. Que hacen ASMR poniendo poses en la cama. Y todo eso Twitch lo permite. Porque las podras se llaman yoga. Los otros se llaman... Me hace mucha gracia que se hable de la ética de Amazon. Perdona, Amazon ética. Perdona. Ella ha juntado todo eso que está en el vacío legal de las normas de Twitch. Pero que sigue no siendo ilegal supuestamente. Y lo ha mezclado. Y ya está. Está cogiendo un pulso. Está cogiendo un pulso. Desde que le quitó la publicidad le está dando un pulso a Amazon. Mi chocho puso. Usted tiene el toro ya, ¿eh? Pues yo no. Estoy aquí de casquera porque ya, en fin. Total, eso. Que está testeando los límites. A ver hasta dónde llegan. De acabar jodiendo Twitch su imagen por permitirle eso. Yo creo que va a llegar un momento en el que Twitch la va a acabar baneando de verdad. Es que tiene 22.000 subs, Amoranz. 22.000 subs. Pero yo en ningún momento la critico. Esa señora es muy inteligente. Claro que es inteligente. No tengo que odiar tampoco a todas las señoras que no sean abanderadas del feminismo. Y el OnlyFans, que es la primera del mundo en el OnlyFans. Que sería ideal que todas fueran superfeministas y no reproducieran X cosas. Amoranz. Pero no tengo que odiarla tampoco. Más de anime. ¿Dónde estás? Muerta. Espérate. Habilidades, mi guiri, pues voy a ir para el toro. Yo no lo puedo subir. Es que yo me enrollo y no... ¿Cómo se me olvida en Genichiro? Que risa me va a pegar. ¿De quién habláis? De Amoranz. Pues si la cosa al final cabe Publicidad para ella y para los que han sido Baneados por ella Sí, también liarla es publicidad también para ella Así que esa señora es La reina del marketing Claro, claro, o sea, si Twitch no sabe poner límites Porque Twitch al final, los límites, eso de la moralidad Vamos a ver, estamos hablando de Amazon Que es la empresa más capitalista del mundo, ¿vale? O sea, la moralidad Está por debajo de la ganancia, ¿vale? La cosa no es criticar lo que ella hace Como tal, es que llega un punto en el que No es una cosa que tenga que estar en esta plataforma Y se acabó Exacto ¿Sabes? Porque sea una plataforma, yo que sé En la que pueden entrar niños Bueno, que pueden entrar cualquier persona Porque tú pones que tienes más de 18 Y aquí nadie te verifica nada Muchas gracias, Marcus Por el follow Total, voy ya a matar Vale, silencio, que hemos pesado Ok Tenta ¡Quieta! ¡Uh! ¡Shh! ¡Pesquete! ¡Vaya! Eh... ¿Dónde trajo? Parezco una borracha, tío. ¡Vale! 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 Borracha, bien. ¡Vale! ¡Ay! Yo también, baby. ¿Quién has finido? ¿Soy yo el de la skin? ¡No se exhibe el pálida! Bueno, esa es tu opinión, Lorenzo. Lorenzo de Asturias. No te voy a dejar ahí la fuerte. He visto que Facebook Gaming está ahorrando potencia. Querían darle al 100% de lo que no han acabado creador de contenido. ¿En serio, tío? Le influye a su canal, si al fin y al cabo, esa noticia, si mucho de lo que... Pero a lo mejor se va ahí. La forma no les afecta. Exactamente. Al final es hatear por hatear. Y también es, obviamente, un incentivo que sean chicas y no chicos. Si lo hicieran chicos, serían... ¡Ja, ja, qué graciosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Ja, ja, ja! Un tío con la cabeza de caballo. Ponías el micro en el culo. ¡Ja, ja, qué gracia! Es lo de siempre. También hay un poquito de machismo encubierto, ¿eh? Muchas veces, ¿eh? No digo... No digo siempre. Pero es verdad que ves cada cosa en Twitter que dices... Mira, cada vez que te huele el machismo desde Cuenca, cabrón. Y cabrona, ¿eh? También hay tías machistas, ¿eh? Pero que de todas maneras, cuando empiezan a hacerse las cosas como en plan... El ASMR llega a ponerse ya tan sexual, llega a un punto en el que... A mí me da igual lo que haga esa señora, pero... Obviamente, pero en Twitch no tiene que estar, está claro. No tiene que estar en Twitch. A no ser que ellos que digan que... O por lo menos, según las normas, ellos pretenden que esto no sea una plataforma de cosas sexuales. Si lo cambian y dejan que haya absolutamente de todo, pues eso ya es otra historia. Pero si en las normas pone que no... Eso es. ¿La cual? El problema es que, claro, la gente se focusea mucho en las tías. Y si eres partner, menos. La culpa es de Twitch porque... Depende del partner. Primero business y después ética. Eso es así. O sea, no dejan de ser Amazon. Tenemos claro todos eso. Pero llega un punto en el que se les puede desmadrar la cosa, tío. En plan, y van a tener que... O sea, porque no puedes tampoco... Exacto, Chusso. Exacto. Exacto. Tal cual. Así es. Bueno, a ver tú. Ojo puta. Es que el concepto pose sugerente también es muy subjetivo. Está sujeto a la interpretación y te lo pueden defender muy fácil. Kidi me lo ha puesto, me lo ha puesto. Por ejemplo, lo de que pones pose en la cama, sé hacer yoga en la cama y cuando pones que es yoga, Twitch se tiene que callar. Es que son... O sea, saben lo que hacen. Y en fin. Y obviamente a Mural le está pegando un pulso a Twitter desde que le quitó la publicidad. Eso está más claro que el agua. Claro. Dijo sí, pues vamos a apretar. Que por mucho que se vea que lo están haciendo a drede, Twitch no puede hacer eso siendo Twitch. O sea, no les puedes decir... Pues esta pose que has puesto, aunque ponga que estás haciendo yoga en la cama... Claro. En la que tienes el culo muy en pompa, es sugerente. Aunque esté clarísimo, realmente no pueden decírselo o dárselo con una razón. Buenísima, eh. Suficiente por lo menos para un baneo... Es brutal. Permanente. Y saben jugar con eso. Obviamente. Bueno, yo que me he echado aquí. Voy a ir ya... Tengo un whisky. Vale, tú ya estás subiendo. ¿El toro daba también un nivel de algo, no? ¿Verdad? No. El toro no. Vale, se me ha olvidado ya. Qué mierda. No sé ya jugar. ¿Adentro? Sí, voy a empezar ya. No me gusta nada dónde estamos. No, no me gusta nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Menudo bastard! ¡Ay, que poco ha faltado! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, Lemia! No te vayas a la mierda, señora. Me ha faltado el canto de un duro. He tenido que darse unas flechas. Lo he dejado a dar un pixel de postura y me ha tirado las flechas, tío, para atrás. El hijo de la gran puta. Voy a dar un dash ahí que vamos, rezando. ¿Qué pasa, Paco? Mi Paquito, más guapo el mundo. Joder, la skin esta, tío, da toda la grima. Te van a banear. Bueno, pues que me banen. Skin más pocha. Pero que dices, si está guapísima. En fin. Mientras más pocha, más guay. Deja de faltar el respeto, tío. Esta maravilla. Mira, se ve a ese kilito. Ahí se ve la frente. Y el moño. Está guapísima. Esa es tu opinión, obviamente. Pero mi opinión es válida. Está aprobada por un tribunal internacional, además. En día. Guay, el obús del inserto. No. Ay, mierda, no. Ay, el inserto salió. De un decapitado. Qué poco decapitado ha hecho. Síul. El que tengo aquí colgando. Efectivamente. Silvia es la buena. Bueno, pues baneadlo. Gracias, público. Os quiero. ¿Sabéis apreciar el arte? Ya, niño. Venga, quedemos pesado. No me he puesto... No me he pasado Sekiro porque no lo tengo. No mames, güey. No me lo quiero jugar piratilla. Bueno, una persona honesta, ¿no? La única persona honesta, ¿no? De España. Síul. Decapita... Decapitad... Decapitadont. Decapota... Joder, Lorenzo, hijo mío. Escapotable. Bastísimo. Tanaka, bendiciones, señora. Suponimos que está en camino para que pueda hacer vudú con él. Vale, le pondré una fotito tuya, Tanaka. Bueno, me voy a mirar encima. Qué bonito. Está cinto el pez, ¿ves? Apreciando la calidad. Buenas, Paco. Pero tú tienes pelos en los pezones como yo. No se ven. O sea, tú qué sabes. Pues lo sé, porque son pescaos. Pero yo tengo brilli, brilli. Soy un calamar. Yo tengo pelos en las tetas, joder. Pero brillo en la oscuridad. Y tengo una carpa muerta, ultra congelada. En esta room, ¿qué se hace en Roberto? ¿Se usa el de Asaricu o no? El de Asaricu, sí, claro. Eh, volovido. Joder, Ams. Autografía diamante. No aciertas una V y una V ni aunque te maten, ¿eh? Deja a mi niño. Deja a tu niño. Niño, le voy a dar yo látigo. Al niño de mis ojos. ¿Vas a sacar la katana? ¿De tu ojo? ¿De cuál? De todos ellos. Esa es la katana guaparda que tengo, ¿eh? Rada, te van a banear. ¿Tengo una katana? Bueno, es carabajo. Se me había caducado, pero bueno, a ver si... Si se me había caducao. 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 ¿Sabes qué es lo que le he dicho a Rada cuando he visto la katana? Que ahora la cogiera, en plan, que la desenfuntara y se fuera a hacerse a su madre como si fuera logro sin fijar. Ok. Niño, déjame en paz. Bueno, vámonos para Roberto. ¿Comprado los caramelos? Sí. He comprado la droga. A ver, ¿esta rune? ¿Se suben las carpas o qué? Sí, ¿no? O yo qué sé. Vámonos. ¿No subió las carpas? ¿Alguien ha dicho cao? Sí. No. Ah, caducao. Bueno, igual sí. ¿El chat no es múltiple? Hombre, si estás en mi chat, no. Pero si entras en el multistream, sí. No. Le tanguita. Hay uno aquí también del señor este. El de la campana. Hay muchas skins, returbias, la verdad. cuánto silencio hay en este juego y la música es tan ambiental y cuando hay enemigos cerca, por ejemplo aquí pasando por la cueva esta hay música pero yo que sé también es tan ambiental es que la música de Sekiro es de acompañamiento todo el rato o sea no es una música súper marcada por eso no se recuerda a banda sonora básicamente muy bien, así me gusta ¿quién ha dicho eso? bueno pues que lo bane ay yo estoy mirando la pantalla, muchas gracias por el follow pero que esto no es una competición que si le dan a ella o a mí reseteamos los dos esto no es team que no es una competición es un torneo gracias por el follow es un torneo el de mi polla en trineo venga que tengo el de mi polla en trineo el sombrerito este en la cabeza no me había fijado de locos es que sale de todo el asco tío que asco la esto ok joder tiene color bien ahí dentro en ese traje madre mía silencio sepulcla esto es una shura no hace falta coger mucha cosa una shura no una shura una shura si ajá roberto me ha hecho enemigo haber leído noticias del elden ring que en la entrevista a Miyazaki dijo que va a ser un juego más accesible es decir más fácil no pero que no por facilidad en los juegos en los souls si tu farmeas si te chetas también es fácil no espero que no sea pero es que ha salido en una entrevista que dijo lo mismo de Sekiro o sea que cuidado dijo lo mismo de Sekiro el hijo de puta pero bueno Lorenzo da Asturias porque lo diría no iba a ser menos que mi compadre Escarabajo recuerda Rada si te haces un corte en un pezón del muñeco mientras saltas entre pinos no uses agua oxigenada es juece un cojón gracias Lorenzo bonita carpa gracias Silvia puta tú más Silvia puta no tengo emblemas joder que triste es Sara que está muy violenta pero me gusta que sea retoxic que tóxica me gusta me gusta que me insulte me escupa dificultad igual de ese 3 pero más probabilidad de jugadores empobrección de espíritus eso habrá que ver lo de los espíritus porque supongo que va a ser para todo el mundo o sea en plan no va a haber un juego muy complicado que me arruinó la vida clase de invoker o algo así pero para cuando me ha dado fácil me va a escupir una flema ¿quién yo? no saca está con la alergia vas a seguir mamando igual eso espero porque la gracia de estos juegos entre otras cosas sí es la dificultad como un juego de estos fuera fácil hostia de liado no me he subido las carpas bueno no creo que da igual bueno pues sale un poquito más largo y ya está vale espérate que me siente bien está en roberto ya ¿quién acaba de morir en Ishim por un misclick en el faseo de la lanza ¿y cuál ha sido el misclick? ¿quién habla? el soja ¿soja? vale ¿tienes las cosas prepara? eh no ahora sí a mí me va a rayar un poco ahora hacérmelo porque voy a tener más daño y me voy a quedar morra ya pero bueno espero que no pase nada let's go go ahora sí ready no sé es todo tan rápido tan spoony tan tan ejaculación tan rápido tan fugaz tan veloz tan spoony tan spoony la run normal dase mal el pisotón y nos alejáis un poquito y os quedáis en distancia para poder entrar porque no entiendes que son muy chulos eso es para hacerse los chulos pero es que tampoco hace falta correr como un loco de Ishim o sea yo me alejo para salirme de esa área me echo mis cosas y le vuelvo a entrar es que os jugáis todos a a a cosas súper específicas tío que yo que sé que no le quería dasear el pisotón que le di un golpe y corred y porque hacéis eso de dar el golpe y corred porque yo tampoco le he entendido nunca porque yo corro directamente o sea te puedes perseguir pero no te das y corres claro yo si me persigue pues corro y ya ella es calladita bueno entro a los monos tú tardas la mano en hacértelo yo que sé soy imbécil no pues déjate hacer eso ya está o sea mira ya le convencí de que no hiciera el dash al viento pero es que hay algunas cosas que si ya el juego jodió de por sí es complicado se me hace la vida todavía y llegar a Ishim y yo que sé en Ishim es que si te quieres sacar una run yo 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 oye donde está ah vale yo no haría ciertas cosas no sé no no casi se me va a ver yo que sé yo las cosas estas rollo super medidas no sé qué pues entiendo que a lo mejor es para ir al lag o yo que sé porque en fin está pilado de la cabeza pero no sé después es otra liga que te calles en fin no me da la gana ah está guapísimo porque la espada mortal no se le ve al decapitado el que tengo que guardar y cuando la saca es como que te da con el poder de la magia ¿sabes? el poder del amor va biblia ¿no? sí vamos a ir pero espérate que termine yo de hacer mis monques de dos horas gracias se lo agradezco ¿sabes que nunca me he fijado en cómo lo haces tú los dos monos? ¿sabes que te lo he dicho hace mil veces que te fijes que nunca lo has hecho? es que hay que pagar porque mire acá yo no soy bolleur gratis ella es calladita perdona que no hablo catalán 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 no hablo ugandiano cuando abro la puerta mira hola vamos a ver uy ahora si me equivoco me voy a subir las cosas antes chúpete el sigilo poder de ataque que se me olvida stonks y ahora era sigilo y emblema emblema no hace falta me cagué me cagué me cagué vale gracias por ese follow mt bueno pues paga pues ahora pagas se te acabó el periodo de prueba mira cosplayer si es un kigurumi de decapitado directito el stream de radar pues bienvenido soy igual de tonta que él no tú eres peor más o menos ay me da miedo me he cagado perdón y me he arrepentido por el camino adiós no un poco renacido con el caballo un poco si el periodo de prueba un tedurá si yo nunca pierdo bueno es tu opinión vale ahora a donde coño vamos porque no tengo el split no tengo el split y se me el puto olvida mono y el que va después de mono ojos de serpiente fuerte cañón fuerte cañón mi sitio favorito en el que el otro día me morí con la cámara en fin lo mismo hoy me vuelve a pasar me gusta el split normalmente no tengo este pero hoy no tenía ganas de estar todo el rato pasando así que ha sido el final creo que lo voy a poner a partir del la rumi ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? uh 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 vale ahora donde coño está guapicin ahí hay memes adiós vale retiro lo dicho tengo pendiente coger algunas cosillas por ahí pero siempre me acaba yo que sé es que cuando no tienes un stream deck no te motiva tanto yo que sé tienes que tener cosas en teclitas aunque al final es la misma cosa es lo mismo pero es verdad que está guapo pero yo que sé puto susto a mí me hace mucha gracia porque lo tengo activado y cuando abro B sepa streamear lo primero que me sale en mi pantalla es el loro riéndose y mirándome con la música esa vale todos los llaman Luis y son franceses estaría guapo hay una buena referencia ahí son los historiadores que entenderán esta referencia son la gente aplicada en clase mira esta referencia ese gilipollas es Legolas tío a ver yo por ahora ese del loro y el de It's Friday Day del Mufasa S son mis favoritos de los que he visto últimamente y los dos bueno el de Mufasa no lo había visto en el stream de Rada lo había visto ya antes el del loro sí lo vi por primera vez ahí le dije dámelo pa' mí uno dos tres cuatro ya está ahí ok calla 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 que esto es más tenso que y yo aquí todavía me he cagao un poco la verdad la verdad la verdad es que yo me sigo cagando aquí yo me cago cada vez que pasó como el primer día tengo un respingo y el otro día con lo de la deadcam esta de mierda ya para que queremos más claro es que hay que buscar sé que necesitáis más memes pero ahora mismo no os los puedo dar bueno a ver junkies stop let's go bueno he hecho deadcam he apurado menos no esto no ha sido deadcam porque me cago me tienes que avisar de cómo nos hacíamos agarra ahora cuando ya esté preparada por el poder del amor aquí menos más que aquí no hay que utilizar el ídolo ni hacer cosas raras 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 es mejor que porrilla ¿quién está disparando? vale hostia ¿es el ataque de los monos? si digo yo si las carpas creo que no hacen falta pero vaya por si de cas las pujarem vale dos al menos vale a ver no aquí no descansábamos en el ídolo no yo no vale yo descansaba porque no sabía los monos pero a Sariko segunda fase cenizas al culo espada mortal que no me he equipado ceniza como se me olvide el puto timing o algo que era en cuanto caes las tiras en cuanto caes tiras ceniza te vas al culo una espada mortal petardo dos espadas mortales hola ceniza una espada mortal portal una espada portal portal hacia mi culo mortal petardo y dos dos espadas mortales es que parece es que se me raya la cabeza ya con la estrategia de verdad me vuelvo muy loca venga yo entro ya silencio espérate silencio te va a ir la olla la verdad es que está más facilito así pero me cago viva ¿por qué? pues porque no hago esta estrategia hace mucho y se me cruza el cable tío ¿dónde sale la espada mortal? ¿dónde sale la espada mortal? ¿dónde sale la espada mortal del poder de la mágica de Majula? te ha dicho Spiral que no te rayes nice nice luego ya si quererme pasar lo que te ha escrito y al ídolo de la cueva pues hubiera que volver es el poder de la magia de Majula vale tiramos ya por PB aunque nos den vale yo andando por la vida relajada España en ojo de serpiente también ya se harico si haces la parte de arriba sí o sea tengo que hacer lo que hago en la nivel 1 sí es que yo cuando hacía Immortal Severance antes no usaba no yo lo hacía todo con Gachin hay muchas partes en las que ahora uso Yasariku con Gachin yo lo hacía todo con Gachin directamente pero claro con Yasariku dura menos obviamente reviento ojo de serpiente por favor que me acabo de hacer PB con hit en ese desgraciado PB1 no Calen cagaste hijo mía que soy lentica déjeme que a partir de aquí voy y to caga no Calen no mames hijo bueno Rada dice que coger la mierda esa me da suerte y por una vez en la vida lo voy a hacer verás como ahora me como una hostia no ni al contrario miente baby un ojo de serpiente bueno ha habido gente con PB1 en Giobu creo en Roberto pero Giobu es más trágico bueno no es más trágico Giobu que Roberto o sea son o sea Giobu es trágico también Giobu es un muy cabrón vale ay si esto si me falta Giobu ya o José si si yo ya estoy también voy a ponerme de este de invisibilidad ay casi la cago pero no ha pasado nada me quiero vale tu casa puta ¿se sacó la ronda de los debufos yo? no como PB7 madre mía pero esto que es ¿te ha hecho todo el repertorio o qué? no le ha hecho un par o sea espada mortal del principio como le entran ataques al cuerpo las explotas pues ya está me queda en plan vale le he hecho un parry ¿y se ha ido a la mierda? Kalen con mi método no falla los 200 enganches que hay en esta zona que es que me dan excesivamente pesados y mal hechos hola Lelito 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 Makoto Makoto Lelito hostias fuá mis nobeles lo mato vale o sea fin nos vemos en el mono vale o sea tira para adelante ok pues vamos bien un abrazo un abrazo titán 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 pues la primera run no sé va bien la verdad pero va bien hasta que no va bien ojalá salga la verdad muy bien Silvia filósofa me cuesta mucho cerrar esto ¿qué pasa? digamos más complicado esa será tu opinión que no es complicado mis nobel o sea fin pero tú a nivel 1 y con debuffos si están buenos y a una mano ah bueno tendré dinero para comprarle a este los testos pero es el monedero ¿no? vale tengo que llevar monedero extra siempre, para por si pasan cosas la verdad que te lo hicieras a ciegas ahora la verdad, no tengo que ir a abusar quiero dejar algo a los demás también como se conocieron ustedes en una orgía Silvia y yo en una orgía furra una orgía furra eso es vamos a ver vamos, let's go a la monjita porque me creo siempre que eso es un monedero yo no se si tengo seifes la monja no se si tengo seifes la monja ni lo se lo dudo, a ver sentada en tu cara cata vale, estamos bien deje rayarse sola, cae allá estamos bien chavales ha aparecido en la casa de antes dentro ok vale, a ver vale voy a quedarme aquí vale yo te tengo que retransmitir otra vez o te sale lo estoy viendo ya yo acabo de retransmitir yo lo he puesto ya yo lo he puesto ya un momento que coja esto ah, te voy a coger esto en el OBS vale, ya está listo pues pues nada bueno, mal que apareció aquí pues justo no he girado no he activado a la monja de milagro esto que era pues no he activado a la monja de puto milagro eh no he cagado, bueno, ya habéis guaches eh... utilice que dulce eso era un bulto rojo no se ni para que sirve adiós esto es una mierda esto es una mierda me cago en esta porquería ojalá se muera ese hijo de puta ostia, mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira, mira el split tú que desastre ahora he pillado lo que están diciendo David Watcher ¿qué dicen estos? muchas gracias ¿qué ha pasado aquí? vale, ya está ¿ya se me ha puesto Rada tu emisión altavea yo qué sé? no, habrá ¿qué ha pasado aquí? ahora has puesto la tuya ah, joder entonces se me ha puesto a mí la mía, vale pero yo no he tocado nada mmm vale ¿estás ya preparado? es que no en una run normal entra más ir a por la monja o por el mono primero a por la monja obviamente porque si no si matas al mono primero te van a salir los dos los dos monos antes de la monja y un montón de fantasmas muy hijos de puta en primera run casi todo el mundo ah eso si todo el mundo acaba haciendo primero el mono, sí porque en realidad lo encuentras antes a no ser que ves a la vieja y saltes por el atajo ese es una movida se ve todo mal en plan no sé qué pasa pero lo que se te está capturando se ve fatal creo que vas a tener que cortar la o dejar de ver yo pero yo creo que no sé en plan pero mal de como es raro se atascan no como que se atascan los frames sí, bueno eh vamos a ver si se o sea se ve mal lo mismo en pequeñito lo sé a ver si te repiten lo tuyo otra vez no ahora ya no reinicio el discord no, no a ver ponte anda otra vez o sea sigue viniendo para lo de la lanza vale ya va bien y a ver si hay problema no pasa nada porque está muy pequeño pero vale voy a por la lanza y ahora está viendo hacia la monja por ojos de serpiente ahora es una opción es que yo pasa que no encontraba el camino tampoco o sea yo vi al mono y me encabezoneo en el mono hasta que lo maté pero yo creo que de hecho creo que está pensado que vayas a por la monja antes en realidad porque te hablan primero de la aldea amigo antes que del valle sumergido de hecho hay un atajo por las mazmorras si te tiras hay una vieja que te dice al fondo no sé qué ay aquí no es rada dime tengo una duda la duda más te duda sí si nosotros por lo que sea nos sacáramos la run y decidimos eh es que claro yo no me sé en New Game Plus la estrategia o sea a ti cuando te hiciste agarrar en Sura en New Game Plus aquella vez no sé yo cuando me dices en New Game Plus iba con la máscara iba con un veintipico de ataque no claro lo que te digo es que no sabemos tampoco cómo se hace garras en New Game Plus bueno yo o sea con mi estrategia puedo estar el rato con ella el que quiera ya pero yo no tengo o sea yo es que la mía de nivel 1 sirve solo para eso bueno pues no porque quiere hacerte un plus o qué ah yo qué sé imagínate que sale del tirón sabes pues yo qué sé por lo menos se consideraría un Old Bosses bueno no Old Bosses no claro es que no es Old Bosses tampoco no se considera una puta mierda es verdad porque la tuya se considera porque la Old Bosses esa es todos los bosses masura vale vale me he liao hola Burks hola Burks yeah I'm doing a a run a run together with Radha a no hit run if any of us gets hit we have to reset we haven't eh ok gotten hit yet it's our first try we will see how it goes thank you for saying hi hola soy yo el cabezón hola patinic hola puta dame ya la lanza y en verdad con la que tengo problemitas serios con la monja mmm me rayo tanto me rayo tanto que yo lo que hago es caer meter dos espadas mortales y lo demás lo hago como el nivel 1 creo que el mikiri si se lo meto pero eh cuando me he puesto a hacérmela antes para probar después del mikiri podía meterle una espada mortal pero me rayo un montón que me quede fijada en la animación y se me lie algo tío y en fin por final me la voy a hacer casi igual hola 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 que tal ya gotillo que subo bueno lo pienso luego no hace falta nada más castillo de no oye de bradislas 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 a ver cómo era a ver bien aquí esta run de chill la verdad me gustaría que saliera la primera que aquí también me la doy en medio, sinceramente. O sea, pasarlo bien, pero... pasarlo bien, pero una vez y ya está. Ya nunca más lo pasamos bien. Adiós. Se amargaron la vida para siempre. Entró al mono. Y no volvieron a streamear. Vale, ¿le va a empezar yo? Sí, sí. Vale. Rada. En fin, no voy a decir nada. Es que cambia, ¿vale? Nada. Que casi se me va la mierda, Rada, porque no es igual que en el nivel 1. Es que hace un daño que flipas. No, es que no ha hecho el starter que a mí me suele hacer. Y me he quedado rayadísima y se le metió cuando me iba a coger. En fin. El drama. Ya decía yo. Bueno, pues, Oscar. Bueno, segunda fase yo. La monja Parry, sí. Uh, solo tengo tres lanzas. Con tres lanzas, ¿vale? Sí, son tres lanzas. ¿Y tú qué te echas? ¿Un Yasariku o un Ako? Un Ako. Ako. Este Yasariku, realmente, pero da igual. ¡Joder, puta! Tontísimo, tío. ¡Joder, puta! Tontísimo, tío. 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 Tontísimo, ¡Suscríbete al canal! Lo de lo que me estás preguntando, Bolt, supongo que tendrás que leerte el escrito que ha subido porque mucho texto, mucho drama y no voy a hablar de eso en mi streaming. No le pregunta a él. Borgs, ¿cómo estás, hombre? Gracias por seguirme. Espectacular. Espectacular. De hecho, man y todo. ¿Cómo estás? Nada de locos. Uy, uu, 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 uu. Uy, uu, que poca ganas tengo que hacer algo. Conchis, no pasa nada. Conchis, me da asco. Ok. A ver. Eh, segmento. A ver, es que nos hacemos la runa entera a la vez y si alguien se lleva hit, tenemos que resetear los dos. Basicamente. Estoy dando doble. Entiendo en tu catalán. Qué bien todo. Gracias. ¿Dónde estás, Berks? Berks 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 Está arriba, ¿no? Sí Cállate ya Berks Lista Lista Berks Berks Relaxing on a chill Saturday That's it ¿Has probado el mod multiplayer? Es una basura No lo he probado Pero es una basura Ahí está el directo ¿Qué dice Juan? Si sigo aquí Hijo puta Have you been Chill as well Nothing special Working The people are people The people are people I'm now dying The people are people People are people People are people Si me rayo en esta run Es que yo me rayo con cualquier cosa, ¿vale? Bueno Silencio Silencio ¿Y en la ención? Vale, ya está ¿Vale, ya? ¿Entramos? Ah, vale ¿Vale, ya está ¿Vale, ya está Aparece por no ¡Suscríbete! 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 el nivel de ataque del mono una follada de metes ya pero bueno hay que tener cuidado es un hijo de puta que si se me sale del chis al principio y en la última fase el primer de flow en la segunda fase el de cv no me ha entrado tiene que pegar otra vez para que se olvide a caer el hijo de puta dijo de puta compras cenizas ya no sé voy a ir a ver cuánto tengo ataque 16 mikiri no me da para la biblia no hace falta a ti hace falta no hace falta pero no me subió las carpas quizás hay un emblema después el follow michael drayton esto son nueve verdad para la biblia no lo sé o son 233 son ocho si me da no hace falta realmente yo que sé es como si te faltan niveles porque te hubiera sido cosas que no hacían falta las carpas lo único si ahora me subió el ataque aéreo ah pues yo claro yo no me lo subía ahora yo se voy a meter pavos mortales a la pava esta realmente si me mata un pavo a mí me subo niveles pero vaya es igual e igual se puede hacer sin la biblia veo si se puede hacer sin la biblia seguro o sea la primera fase no creo que me dure más del caramelo si me dure más pues mira pues le pego ya está no dura aquí si me salen las tres espadas mortales si si no hay que tener cuidado pero es que en la última fase en esta monja con las diez cenizas da para hacerle cuatro ataques en vez de cinco claro un yosariku claro claro vale aterrizado a todos igualmente hombre joder que pesado sea el niño el niño más pesado que un colla melones al no decapitado ema 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 me encanta como cuando estás pasando el texto súper rápido y se escucha el primer trae o no la monja es jodida y sin también a ver la monja es jodida si me la quiero hacer jodida meanwhile lo más probable es que yo me lleve un hit en dragón divino o sea la monja pero si me no me hagas que hechisearla pero si no yo estaría ya casi en ishin aunque realmente no me acuerdo mucho de hechisearla bueno vamos a comprar ceniza no sé que sea si no no hay show para la mierda no hay que comprar cenizas hay tonterías ams que estás borracho no hay que comprar ceniza y por favor y esto no hay que comprar la monja es jodida y esto no hay que comprar Y creo que ella ha sido muy ocupada para jugar. Pero ella fue muy buena, ella estaba diciendo que era muy mal, que iba a ser muerto todo el tiempo, y ella no. Ella estaba haciendo no hit strats conmigo, una especie de jumps y eskips, y ella estaba haciendo muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Eh. 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 Que los yazaricus lo usamos, ¿no? En el dragón, sí. Coge otro toro, ¿no? Yo llevo dos. Claro. Y los del toro, vale, sí. Claro. Solo tengo un ganchillo. Ya son tres para el dragón y tres para Ishing, en teoría. Aunque igual no, espérate. No hay que coger luego. Eh. No, va a faltar uno. Pero bueno, se coge y ya está. Bueno, pues cogemos eso. Sí. Yo voy a intentar. Yo voy a ir seis. Esa es tu opinión. En el dragón. No voy a ir como suelo ir, porque en fin. Porque soy un desastre. ¿Por qué estoy cagado en el palacio de repente? Yo estoy cagado porque yo estoy cagado. Porque hace ya tiempo que no lo hago, tío. Sí. Me ha visto. ¿Qué haciendo? Sí, agachada. La parte favorita del juego Hombre, es que es la mejor parte, sin duda Esta parte es gotic Gotic, mantilla Bueno, monkey flip con el decapitado Vale, vamos Mucho he ido a las recuperaciones de cómo es esto Ah Me encanta ese pájaro, te lo vendo Shuriken, acuérdate Ya hay muchos he ido a los que los cojo Tío, no sé ni por qué los cojo, pero bueno Por descansar la cabeza Madre mía, chaval, la que he liado Tengo que repetir otra vez Vale, vale Desconocía que había un agujero ahí, la verdad Hostia, encima no cogió el ídolo de la carpa Por nuevo Llego a caer sin gachi Y me matan los perros Ok Hola, cauchi preciosa Hola, Laura Cauchi bella Eh, me espero antes del dragón Vale, cuando llegue Sí, llevo Llevo a su bebé ultra congelado en las manos No, no, no No, no, no ¿A dónde estás yendo? Ah, por Ronaldinho Ah, vale Pues no, me voy a rellenar la agüita Dios Ya vengo Joder, ¿qué me pasa, tío? No, me voy a rellenar la agüita 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 ¿Ese pavo en run normal es parria al rayo? Sí, claro, puedes. ¿Eparria a qué rayo? En run normal. Al Ronaldinho, para hacer parria al rayo. ¿Para parria y double version? Vale. Pues eso, voy a jugar save y tal. No me voy a enganchar en doble rama. No voy a intentar hacer nada raro para no propiciar las desgracias que me suelen pasar en el Dragon Ball. Vamos para arriba, ¿no? Espera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No, yo he gastado uno. Sí, los dos, porque... Gracias por ver el video. No, pero bueno, yo qué sé. Pero si no hemos cogido lo de la vieja... No tenemos campana, yo no puedo... Yo te he dicho que no costaba cogerla. A mí me da igual. A mí me da igual no cogerla. Bueno, pero... Bueno, pero es que yo... No me acostumbro ya a eso. Yo sí. Bueno... Ya está... ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me ven gentes raras. Ay, mi pierna. Me deja la llave. ¡Alk! ¡Qué rayos! ¡Si nos da, nos da! ¡Mazda! ¡Ya está yendo, coño! Yo estoy a la puerta. Enti... Bueno... Yo hasta me voy a mutear porque sí, me cago en Dios, ¿vale? Vale. Y desmute esta puta es para todo el mundo, ¿eh? Ya lo sé, pero ¿quién me va a querer escuchar? Ah, bueno, vale, vale. 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 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 O sea, guay. Qué guay. Pero bueno, no pasa nada. Lo hemos pasado bien. A la primera, de locos, de locos. Ole, 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 ole. No, no me ha dado mucho por culo. Se metí entre las dos piedras del principio y me estaba más cagao. Digo, ya verás. A ver si esto me sirve para animarme de la P1, tío. Se farmean ya. Las islas farmeamos ya. Ya, bueno, pero yo no me había hecho ninguna IS, ¿sabes? Desde hace mucho. Y no sé, pues me ha dado confianza porque como estaba tan atascada con la P1 era como... Voy a poner la bolsa escrotal en la cara al niño. Buff. Sí. No pasa nada. Ha salido la primera. Ahora, de verdad, nos morimos. O sea, no sé. Qué hacer. Ya. Parece que voy a estar encima del niño. He tenido... Ok, mira este. Madre mía, qué mal rollo, eh. Me he quedado como si hubiera tenido un orgasmo, la verdad. Me he quedado... La cabeza de prota sí porque se la he puesto yo, aposta. O sea, porque si le quitas lo de arriba... O sea, la original se ve solo la mierda esa que tiene ahí. El cuello. Pero si le quitas una cosa a esa skin, se queda solo la cabeza y da mucha grima. Bueno, voy a poner también los huevos en la cara. ¿Dónde está? Ok. Parece que se va a cagar encima, tío. Da mucha grima. ¿Qué cojones? Me he...